Música Quiero ver más allá de mi piel, en tu cerro Y encontrar todo un mundo mejor para escapar Ya no habrá confusión, la veja de opresión Solo un ser de tamaño gigante, la redención Música El riesgo donde saldría ya, muertos ciegas de claridad Son caminos cortos de andar, para pensar siempre Que podáis salir allá, muertos ciegas de claridad Son caminos cortos de andar, para pensar siempre Música 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 Música